Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Mínimos ajustes serán necesarios. ¿De qué te hablo, Pisces? Dinero, negocios, finanzas. Y esto basado no solamente en lo que ocurre ahora, sino sobre todo en experiencias del pasado, sino sobre todo cuestiones que ya antes pudiste comprobar y que tenían que ver sobre todo con adecuarse a cierta normativa, a ciertas exigencias, ciertos requerimientos de la autoridad competente o de quien está en condiciones de exigirte que hagas las cosas de una manera. Por lo que se ve aquí, pues no hay una irrestricta libertad. Siempre hay límites que hay que respetar. Sobre todo en una actividad que todo indica estaría bastante regulada. Bueno, en general sabemos, o sea, nadie puede ir por su cuenta haciendo lo que le place, pero en este caso parece que hay bastante avance en cuanto a eso en la actividad a la cual te dedicas y está muy bien que así sea. Por lo tanto, hacer los ajustes necesarios no solamente será una cuestión de rigor exigida, sino absolutamente conveniente porque puede darse esto como una suerte de tendencia del mercado que va más allá de las reglas, como que la gente ya ha incorporado ciertas cosas como costumbre, como decisión, como gusto al final. Así que mira, que se produzcan estos ajustes y ya está. Esto será absolutamente beneficioso y llevará a una suerte de círculo virtuoso de cada vez mayor adaptación, mayor personalización, una mejor segmentación del mercado. Nada puede salir mal si te dejas llevar por lo que te digan quienes consuman esto que tú produces. Y además, que estés un paso más allá de los reguladores. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Ah, rey muerto, rey puesto. ¿De qué te hablo, Pisis? Trabajo. Bueno, esto indica pues que un líder cae, ¿no? Un superior, alguien que por lo visto dejará de contar con la aprobación, con el beneplácito, ¿no? De quienes mandan aquí en verdad. ¿Que esto se veía venir? De alguna manera sí. No sería una total sorpresa. Así que, bueno, hay que adaptarse a lo que viene. Pero como detalle importante es que yo veo que tú podrías estar hasta en condiciones de asumir el puesto que quede vacante. Yo por lo que veo aquí no descarto eso como posibilidad. Cierto es que no van a venir pues a ofrecerte de manera directa y decir, oiga, asuma usted la responsabilidad. O sea, sería algo que tendría que de alguna manera nacer de ti como propuesta, ¿no? Diciendo, bueno, me considero absolutamente capaz, competente. Y, pues, demuestra por qué. Obviamente esto dependerá también de tu interés, ¿no? Porque sería una tremenda responsabilidad que tendrías que cargar sobre tus hombros. ¿Vale la pena asumir el reto? Yo diría que sí. ¿Que será algo problemático? Pues también. Al final depende de ti. Van a distintas velocidades. ¿De qué te hablo, Pisces, amor solteros? Aquellos que están solos buscando pareja. Ese puede ser el principal inconveniente aquí. Toda vez que se aprecia, pues, que no coincidirían en ciertas cosas. Y no necesariamente por una importante diferencia de edades. sino por estilo de vida, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Qué se espera? Entonces, llegar a coordinarse en cuanto a esto, llegar a coincidir, parecerse más, sería una tarea algo complicada. ¿Que esto imposibilita por completo que existe una relación? No. Simplemente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ver qué se hace para llegar a una situación intermedia. Una situación que a ambos satisfaga y no genere conflicto. Lo que veo, sí, es que esta diferencia de velocidades, un distinto tren de vida y tal, quien sabe, puede ocasionar también algunos cuantos excesos en lo monetario, ¿no? Como que, oye, puede resultar un poco caro seguir el ritmo, ¿no? Algo así. Al final, por supuesto, todo queda a tu criterio, a lo que para ti es mejor. Yo lo que veo es grandes emociones, gran intensidad, gran pasión. Que eso baste para seguir adelante o que eso lo justifique todo, como siempre, queda en ti. Dificultad para adaptarse. ¿De qué te hablo, Pisces? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y esto todo indica que sería básicamente por una novedad, ¿no? Por algo que no existía antes, por algo que pueda parecer y que entusiasme en el camino y, pues, que se intente imponer, ¿no? Entonces, esto no debe ocurrir. En todo caso, de darse. Que sea, pues, algo paulatino, algo obviamente voluntario. No ponerlo de tal manera, pues, que, oye, nuestro futuro depende de que ahora, pues, también te guste esto que me gusta a mí. O también aceptes esta idea nueva o esta nueva corriente, esta nueva tendencia, este nuevo pensamiento. De darse, pues, tiene que ser todo de una manera serena, tranquila y, obviamente, pues, aceptada de buen grado. De mutuo acuerdo, no como imposición, no como estar entre el spa y la pared, no como obligación, sino, pues, el amor se quiebra. Y sería realmente lamentable porque, además, lo peor de todo, es que, así como vino esta novedad, se puede ir. Así que, ¿para qué causar problemas? ¿Para qué incomodar? ¿Para qué fastidiar por algo? Que puede que sea solo una moda pasajera y nada más. Esto debe ser una anécdota más en la historia de esta relación. Y punto. No algo trascendente, no algo que les cambie la vida. Tómenlo como lo que es. Algo que, de pronto, solo es humo. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que, en verdad, no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.